Mark Cerny estaría pensando en PlayStation 5, mientras que PlayStation 4 está en camino a llegar a 100 millones de unidades vendidas. Mientras que PlayStation 4 está en camino a llegar a 100 millones de unidades vendidas, convirtiéndose en un hito, en un búnker secreto, en algún lugar, sospechamos que el arquitecto del sistema, Mark Cerny estaría pensando en PlayStation 5. Teniendo en cuenta que la sentencia de muerte todavía no ha sonado en las consolas caseras, sospechamos que Sony está pensando en el futuro. Y Michael Pachter cree que la próxima generación no puede estar demasiado lejos. Me sorprendería si tuviéramos una consola de nueva generación en 2018, nosotros podríamos tener una en el 2019 dijo Pachter en el último episodio de Pachter Factor. Vamos a tener uno en 2020, así que creo que 7 años, para la generación actual, es un bloqueo. Por lo tanto, va a durar más de 5 años. Teniendo en cuenta que la arquitectura empleada en PlayStation 4 debería hacer la transición a PlayStation 5 mucho más fácil, calculamos que probablemente se verá una nueva PlayStation en 2020, que se espera que sea totalmente compatible. Por el momento, sin embargo, Sony quiere seguir con la tecnología actual. Después de todo, el lanzamiento de una nueva consola es una tarea increíblemente cara.